Ya a esta altura es la confirmación o la realidad de Doña Bastarda que sí nos sorprendió, viene sorprendido ya desde la prueba de admisión pero en particular en lo que fue la primera rueda y realmente ayer brindó un gran espectáculo con muchos ajustes que tienen que ver sobre todo con lo vocal veíamos por allí uno de los momentos más altos que tiene la Murga que es el de la cárcel, por un lado criticando el sistema carcelario pero después hablando de la cárcel, de la mente, de los prejuicios y creo que es uno de los momentos que la primera rueda tuvo alguna complejidad en torno a volúmenes para que se comprendiera totalmente ayer fue brillante la ejecución de la Murga que tiene puntos altísimos, por un lado en el planteo estético esos monstruos que llegan al carnaval saliendo de ese armario que es un poco el pretexto también para la puesta en escena pero hay un gran trabajo de José Dorta en torno a la construcción de los distintos monstruos es un ruro que está muy bien cuidado la estética que tiene la Murga que como veíamos recién en la cámara de la previa también tiene unos trajes muy luminosos en el cierre del espectáculo cuando ya esos monstruos desaparecieron de escena hay un trabajo muy cuidado de puesta en escena de Pablo Pinocho Routin con ese armario que hace las veces de ropero donde van saliendo y van atravesando los monstruos distintos momentos del espectáculo es muy dúctil en torno a la movilidad escénica que tiene el conjunto que es otro de los puntos fuertes la Murga cantó muy bien está muy bien arreglada tiene potencia le sirvió para comunicar de muy buena forma y es un rubro que está muy bien cubierto y por otro lado creo que la sustancia está en el libreto este espectáculo muy inteligente, muy crítico y con pasajes de mucho humor cuando se propone hacer humor en ese cuadro sobre todo que habla de a lo que le temen los monstruos que es a los niños y hay una mirada también crítica en torno a determinadas maneras de crianza donde aparece el celular entre otras cosas creo que redondean uno de los grandes espectáculos de este carnaval por fuera de concurso y dentro del concurso porque Doña Bastarda estábamos hablando y creo que hoy en la reunión de producción repasábamos algunos conjuntos por ahí que participaron en la categoría Murga y que le tocó la suerte del primer año no solo la suerte sino el trabajo de estar entrando a la liguilla yo creo que Doña Bastarda tiene con creces argumentos para estar dentro de la liguilla pero también para pelear en ese sitial de privilegio varios escalones creo que es uno insisto a criterio personal de los seis espectáculos murgueros que más me gustaron de este carnaval y que son esos conjuntos que uno no debería perderse verlo ya sea un escenario a través de la televisión o tratar de darle su chance capaz que es un título nuevo mucho no le llama la atención pero estamos ante uno de los grandes espectáculos de este carnaval y que es un título nuevo